Muy buenos días amigos, la apoteósica celebración de Argentina para su selección tricampeona del mundo terminó a lo argentino, terminó a lo argentino, desorganización, caos, todo lleno de emotividad pero sin conciencia en algunos casos de gente que se lanzaba para tratar de caer en la parte superior del bus donde iban los jugadores por allí alguno calculó mal y hoy ya no está con Messi, está con Maradona en el cielo y así situaciones realmente increíbles como que se tuvo que parar la caravana y tuvieron que evacuar los jugadores del bus para tomar helicópteros y poder llegar a sus distintos hogares a lo argentino, a lo argentino ya hoy que ya se vuelve a la normalidad ya hoy ya como que se despierta de esa ilusión y esa magia hay que pagar pues 250 mil millones de dólares de deuda externa bueno, en fin por lo menos tuvieron sus dos días de alegría y de felicidad muy merecidos de un pueblo maravilloso como el argentino pero que los jugadores dijeron a la casa rosada a la casa del gobierno a la casa de los políticos no, no, allá no vamos y no fueron no fueron despreciaron a la clase política argentina culpable, directo de la situación que vive este hermano y querido país caravana triunfal de los campeones del mundo la selección argentina de fútbol recorrió el martes Buenos Aires rodeada de millones de personas que la vitorearon a su paso el autobús escapotable debió abrirse camino entre la multitud a paso de hombre en un recorrido de unos 70 kilómetros la verdad estoy muy feliz y lo que lo dejan a los chicos porque mi hijo lloró conmigo al lado mío gritamos cada gol como si fuera la final del mundo y ganamos es mucho sufrimiento lo que pasamos y la verdad fue un triunfo para todos los argentinos lo que necesitamos en este momento el gobierno decretó feriado nacional para facilitar la participación en la fiesta multitudinaria el obelisco de la avenida 9 de julio de Buenos Aires ya había congregado a más de un millón de personas el domingo tras el triunfo en Qatar y el martes volvió a ser el epicentro de celebración la tercera estrella para la selección llega después de 36 años de espera en los que Argentina perdió dos finales de mundial en 1990 y 2014 la tercera la tercera la tercera la tercera Gracias.